Esta es Ana Pastor, dueña de la empresa Neutra, que forma parte del duopolio de la verificación de la verdad absoluta en España. Esa empresa que controla tu WhatsApp, tu Facebook y pronto controlará tu móvil. Este es su marido. ¿De los qué? A esta hora, a esta hora, a esta hora nadie ha dimitido. Y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Este es Tomás, su hermano, también colocado en Neutra. Pero hablando de enchufes... Joaquín Ortega pasó de trabajar en el Ministerio de Educación, Ciencia, Ministerio de Industria y Turismo. Fue consejero técnico de ambos ministerios y director adjunto de la comunicación del gabinete de la ministra. Acabó siendo director de contenidos de Neutra. Esta es Mercedes Pastor, nueva directora de comunicación del Ministerio de Política Territorial. Pero Mercedes ha pasado su vida colocada gracias al Partido Socialista. Desde ser directora de comunicación del PSOE, jefa de prensa de Susana Díaz o jefa de gabinete de la presidencia del Parlamento Andaluz. Y este eres tú, que no sabes cómo informarte, pero para eso está... ¿Es un pájaro? ¡No! ¿Es un avión? ¡No! ¡Es superverificadora! El Partido Socialista y la Sexta te dicen lo que es verdad y lo que no. Su verdad absoluta es su gran mentira. A mí mi página de Facebook, que tenía ciento cuarenta y pico mil seguidores, no recuerdo, que bueno, muchos de ustedes lo saben, a mí me la cerraron desde hace un año y todavía no sé la razón. Y además, en la página de transparencia que aparece, en las páginas que uno tiene en Facebook, tienes como una pestañita que es página de transparencia, es decir, las noticias falsas que has publicado o que te han dicho que son falsas. Y la tenía impoluta, o sea, jamás había publicado una noticia falsa. Porque tienen todo un entramado organizado para controlar las redes sociales y tomar las cuentas de todos aquellos a los que consideran una amenaza. Tienen miles de cuentas, una especie de ejército a su servicio, que reportan masivamente ciertas publicaciones para que éstas sean revisadas y verificadas. ¿Y quién se encarga de verificarlas? Pues empresas como, por ejemplo, Neutral, que está dirigida por la famosa periodista de la Sexta, Ana Pastor. O sea, que imagínate tú la neutralidad que hay a la hora de revisar tweets o cuentas. Bueno, pues de esta forma ya han conseguido tirar de Twitter o Facebook a voces tan potentes como, por ejemplo, Infoblogger, Luan Planas, Javier Santos, un tío mercretero, Jano García... ¡Venga ahí esa libertad de expresión con verdad! ¡Claro que sí! ¡Iros a la mierda! ¿Por qué han aprobado una subvención de 15 millones para las televisiones privadas de ámbito estatal? O dicho de otra manera, ¿por qué han comprado el silencio de las televisiones por valor de 15 millones de euros que, por cierto, agarremos todos los españoles de nuestro bolsillo? Porque desde el gobierno se incita a denunciar bolsos. ¿Y qué son bolsos para ellos? Pues toda la información que a ellos no les gusta. Información que no quieren que se difunda. En definitiva, toda la información que les puede desmontar su relato de gestión impecable de esta crisis es trachada de falsa o malintencionada. Aunque, por suerte, medios internacionales como The New York Times no tienen que responder ante el vergonzoso Ministerio de la Verdad que aquí el gobierno pretende implantar. Y es que además, desde el gobierno se acusa la oposición de orquestar un sistema de red de bots y cuentas falsas en redes sociales, pero luego son ellos los que crean una cuenta fake de un inexistente Miguel Lacamble para lanzar estudios científicos que tienen de todo menos ciencia. ¡What the fuck! Porque están aprovechando la coyuntura del estado de alarma para, sin hacer mucho ruido, aprobar decretos ley de manera poco o nada ética. Como, por ejemplo, modificando una ley para dar acceso a Pablo Iglesias a la comisión que controla el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Porque nos están constantemente diciendo que no critiquemos al gobierno, que están unidos, que no es el momento. Y todo ello, mientras ellos hacen una más que evidente campaña de blanqueo de su gestión en los medios de comunicación. No hay información real, hay una manipulación descarada. Se muestran aplausos, se muestra esperanza, se muestran los memes de la cuarentena, pero no nos muestran el dolor, las muertes, los miles de fredros. No nos muestran las lágrimas. Y no es que yo sea mormoso y quiera verlo en la tele, o sea, de verdad, para nada. Pero imagina por un segundo cómo tratarían estos medios de comunicación con un partido de derecha gobernando. Quiero saber si va a haber dimisiones, responsabilidades políticas. Y luego dicen que no hay motivos para alarma, si la drama es tener a esa ministra. Madre mía, una ministra incapaz, que no sé qué hace allí, y un consejero impresentable que sigue sin dimitio. Los dos siguen sin dimitio. Yo creo que concentraciones por toda España para protestar por la ejecución de Excalibur, el perro de Teresa, contagiado por Ébola. ¡Asesinos! 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 Nos han inundado con frases del tipo, es que fuera a estar igual, es que esto no se podía saber, es que por culpa de los recortes del PP. Cuando la realidad era que Italia, nuestro país vecino, se desmoronaba ante nuestros ojos. Y numerosos informes de organismos y expertos nos informaban semanas atrás de que esto no era ninguna broma y había que tomar medidas de distanciamiento social. Incluso algunos informes, por cierto, firmados por el propio Fernando Silva. La realidad es que sí que lo sabían, pero lo subestimaron. Priorizaron su agenda política por encima del virus para poder llegar a celebrar su circo mediático del 8 de marzo. Y el problema no fue el suelo en sí, que también. El problema fueron las semanas previas donde se celebraron todo tipo de eventos con sitios públicos a rebosar, estaciones de metro llenas y todo ello sin tomar ningún tipo de medida preventiva. Y por mucho que intenten vendernos lo contrario, lo cierto es que ellos retrasaron tomar medidas de manera intencionada. Hicieron una apuesta y la cagaron. Y la triste y cruda realidad es que somos el país con más muertos por millón de habitantes. Y eso es irrefutable.